¿Cuál es el gigante de su vida? No encuentra usted la calma inmediata, no puede lograr el triunfo, no puede lograr el éxito Yo le quito ese gigante ¿Recuerdan ustedes hermanos la vida de David y Goliat? Goliat era un gigante y David era un pequeño Y el pequeño le ganó al gigante Y usted en este momento es el David Usted es el David, ¿cuál es el gigante en su vida? ¿Cuál es el gigante que no puede romper? El gigante que usted cree que es invencible No es más fuerte que usted porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios Por eso nosotros tenemos, nosotros tenemos que ser como las águilas Cuando llueve y hay tempestad, cuando hay relámpagos y truenos Las águilas están por encima de eso, por encima de las nubes Usted tiene que estar por encima de esos problemas Y romper esas cadenas Y yo le enseño cómo salir adelante y cómo triunfar Las águilas, queridos hermanos Cuando empiezan a sentirse mal, envejecidas A los 80 años Ellas van a los Andes A la montaña más alta A la Concagua, cerca a Chile Y estrellan su pico contra esa roca Y lo rompen Y rompen sus alas y quedan hechas nada Y vuelven y les salen alas Y vuelven y les sale pico Y renace y son triunfantes Por eso las grandes, en los grandes escudos del mundo Estados Unidos, Colombia y demás Los escudos del mundo de cada país Tienen al águila como insignia El cóndor, el águila Los que vuelan por encima Directamente de estos problemas hermano Usted también puede lograr el éxito y el triunfo Llámame ahora mismo Yo te voy a dar la solución A ese problema A esa solución, a esa angustia que está llevando Mi teléfono 313-838-58-28 322-320-257-0666 Usted me llama y yo le doy solución inmediata Inmediata es ya para ya de una vez Regreso el amor de su vida Ligado, dominado, rendido, sometido Doblegado a sus pies como cordero manso Hoy mismo Retiro los enemigos que le causan daño Y lo pongo a ganar chance, rifa, lotería Y en juegos de azar Y lo curo de cualquier enfermedad Que más le pide a la vida Soy Sebastián Santeiro Los quiero mucho Los llevo dentro de mí Los amo Y recuerden 311-838-5822 Música Gracias.